Aquí en vivo nos dieron su palabra, sin embargo, el gladiador Toto tiene que competir hoy, vamos a priorizar esto. Por el otro lado, Génesis tuvo problemas en la casa, así que no va a dar tatuajes. O sea que Génesis, montoncito. Pero le cuento que hay otros valientes que están en la unidad móvil con Moira Armella. Moira, dígame que están con fuerza, con ánimo, que nadie está asustado, por favor. Amigos, amigos, ya estamos listos en el estudio de tatuaje Ariel Felipe Andrés. Voy a comenzar diciendo que no hay ningún representante del equipo rojo y esto me preocupa. Sin embargo, quiero hablar con los protagonistas. Nosotros realmente, más allá de todo lo que vamos a hacer, estamos indignados. Porque Toto y el señorito, el señorito Génesis, nos dijo que nos íbamos a encontrar aquí, en la zona donde nos vamos a hacer el tatuaje. Y ellos no llegaron. O sea, somos un equipo. Nos dieron su palabra de hombre y la palabra del hombre se respeta. Y ellos no están acá, hace más de media hora. Al parecer su palabra de Génesis y Toto no vale nada, no llegaron. Yo no sé si el público me está entendiendo. Voy a explicarles. Estábamos reunidos todos, pero faltaba Toto y Génesis. Resulta que Toto y Génesis tenía que recoger algo del estudio de calle 7. Y les dije que les mandaba ubicación, pero no me mandaron ni el número de teléfono y nada. Yo no sé si están en estudios, pero obviamente se desanimaron y no van a hacerse el tatuaje. ¿Qué pasó con ellos? Le pueden preguntar a Anita. Capitán, ¿qué fue? ¿Por qué no se animó? Si ayer que no, que yo representante, tú aquí bajajo, no sé qué más. Sí, la verdad muy feo para mí no, pero me eché mi cama ayer, cachalé con mi novia y... Sí, ¿qué te dijo? O el tatuaje o yo seguro. Sí, me habló muchas cosas. ¿Qué te dijo? Le habló. A ver, a ver, un resumen de todo lo que te dijo. A ver, si vos es fácil ese tatuaje, yo te dejo. Me voy con otro. ¿Eso te dijo? Mira, se ríe. ¿Te dijo eso o no? También, 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 también. A ver, Génesis, ¿sabes? Escucha esa musiquita. Los fanáticos del equipo rojo, bien, mi capitán se va a tatuar el logo de Calle Cine. Y ahora... Disculpa, muy, muy disculpa por eso. No, 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 aquí no es disculpa, disculpa. Yo, Anabel, chicas, yo hago cualquier cosa, competencia, rabo la cabeza. Mentira, el otro día quisiste. Te rogamos para que te esposes con Josie, que no, caminó, que noqueara, que no sé qué más. No, con Josie, ahora, aparte del tatuaje, cuántas veces quieras con Josie. Pero el tatuaje es para la vida, ¿entendés? Eso es para la vida. Génesis, vamos a volver al tema del tatuaje, pero me quedo con su frase, que va a ser lo que sea por no tatuarse. Ok, graben eso y después vamos a ver cómo aplicamos. Pero, Mojita, cuénteme algo. ¿Cómo los ve a los chicos? ¿Los ve nerviosos? ¿Los ve tranquilos? La verdad es que a Felipe lo desconozco, no sé qué es lo que tiene el ataque de risa, de repente se enoja y luego vuelve a reír. Por ahí Ariel está tranquilo, pero Andrés molesta con el equipo rojo. Dice que ahora entiende por qué no tienen fanáticos los rojos. Claramente está molesto porque no hay ningún rojo aquí representando a los hombres. Obviamente, ¿dónde está Génesis, el que ama al equipo rojo? ¿El capitán? ¿Dónde? ¡Tradidor, traidor! ¡Dónde está Génesis, traidor! Es que lo que pasa es que nos dejó solos. Pero Felipe, Felipe estaba riendo, ¿qué le pasa ahora? Pero es que, a ver, ustedes todavía no entienden que esto es para toda la vida y nosotros lo estamos haciendo por la gente. Más allá de que nosotros hayamos perdido y todo, estamos cumpliendo. Y somos un equipo, o sea, acá debería haber estado Toto y Génesis, no nosotros tres. No, o sea, aquí falta. A ver, chicos, Toto tenía que competir. Sí, tenía que competir, pero entonces él no se haya comprometido a venir y haya dicho, no voy a poder y no venía, digamos. Les voy a hacer un trato, que se la arreglen con su fanaticada roja y ustedes a tatuarse, señorito. ¿Es correcto? Somos los amarillos cumpliendo lo que prometimos. Perdóname, Toto. Eso quiso decir. Anita, Anita, Josecito, enfóquenme a Toto. Toto, por favor, enfóquenme a Toto. Toto, ¿qué estáis haciendo ahí? Si vais a perder igual, ven a tatuarte. Pero por favor. No nos, Toto, Génesis, no nos pueden dejar solos. O sea, de verdad, tenemos mucho nervio. Es un tatuaje que va a quedar para toda la vida. Bueno. Tengo un estudio porque aquí están enloquecidos los muchachos. Moira, por favor, díganle a los muchachos que menos charla, más trabajo. En el siguiente contacto ya quiero ver el primer tatuaje, cómo van dibujándolo en la piel. Y también vamos a saber en qué parte del cuerpo han elegido ellos que les coloquen el logo de calle 100. Saben que lo veo a Felipe, Felipe está decidido. Lo veo a Andrés, Andrés está como que ahí, no sé, a ver, probablemente. Pero lo veo a Ariel y a Ariel lo veo así como que, no, saben que ahorita yo me voy a ir. Nos distraigo el corro, ¿no? Sí, no, que, ok, según ustedes, muchachos, ¿será que se anima a Ariel o no se anima? Yo digo que se... También. Felipe, ¿será que se anima? Sí, ahí están. Mire, Josecito, justamente Felipe ya está con Moira en interiores de la sala donde va a ser tatuado. Me indican que el primer valiente para dar el ejemplo va a ser él. Enseguida volvemos con ustedes, pero vamos a arrancar con la competencia mientras le damos tiempo al tatuador.